Ahora sí, muy buenas tardes chicos, bienvenidos a su curso de auxiliar de educación inicial y qué bueno poder tenerlos a todos ustedes en esta clase, en nuestra primera clase, ¿sí? Como parte del curso de educación inicial, nosotros tenemos que conocer ciertos aspectos, ¿no? Ciertos aspectos relacionados a la importancia del juego como medio de aprendizaje para nuestros niños en el nivel inicial. También tenemos que considerar un punto muy importante, ¿sí? Que los niños de por sí estén en una etapa de adaptación, que necesitan sentirse comprendidos, entendidos y también necesitan canalizar ciertas emociones que pueden estar ellos sintiendo en el momento. Recordemos nuestras primeras pautas que siempre vamos a tener que considerar. Cada niño viene de un mundo diferente, viene de un entorno distinto al que normalmente conoce. Por ende, este niño se tiene que adaptar a un círculo muy distinto al que ya conoce. Por ello, el niño comienza a tener ciertas emociones que pueden de repente llevarlo al enojo, a la frustración, de repente a la confusión, y es por ello que el niño necesita liberar ese estrés. Y al liberar ese estrés, la forma más segura para que el niño pueda gestionar su propio aprendizaje se da mediante el juego como didáctico, ¿sí? Disculpen. Ahora sí, vamos a seguir con nuestro siguiente PDF para poder entablar un poco y entrar un poco más en el tema, ¿no? Entrar un poco más en el tema que nos permita también conocer por qué razón se da el juego como estrategia de aprendizaje en la educación inicial. Dentro de la educación inicial, nosotros tenemos que conocer y tenemos que establecer que evidentemente trabajamos con dos ciclos, ¿sí? Dos ciclos establecidos que rige tanto en el ciclo 1, los niños de 0 hasta los 2 años 11 meses, y en el ciclo 2, que rige los niños de 3 años hasta los 5 años 11 meses, ¿sí? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar que hay diferentes formas, beneficios, características y tipos de juego dentro de la educación inicial, pero también tenemos que saber cuál es la importancia, por qué se dice que el juego es una estrategia, es una didáctica de aprendizaje para el niño. Para esto tenemos que considerar que hay investigaciones científicas que se han realizado en los últimos 30 años, y nos han enseñado, en pocas palabras, que el periodo más importante del desarrollo humano es el que comprende desde el nacimiento hasta los 8 años aproximadamente. ¿Qué cosa quiere decir con esto, por ejemplo, chicos? Que evidentemente en esta primera etapa el niño está en el proceso de conocerse, de generar su carácter, su temperamento. Es por ello que en esta primera infancia es muy importante la guía que el niño vaya a tener, los aprendizajes. Pero ustedes me dirán, Miss, pero ¿por qué razón es tan importante en esta primera infancia? Bueno, tenemos que considerar algo muy importante. El niño en la primera infancia desarrolla distintos y a una velocidad muy distinta también a lo que normalmente lo hace un adulto o un niño adolescente, sus circuitos neuronales. El niño puede llegar a establecer o puede llegar a generar tantas neuronas a una manera tan rápida que está en la capacidad de poder aprender sumamente rápido, de absorber sumamente rápido. Entonces, es por ello que nosotros tenemos que considerar que estas investigaciones han podido llegar a la conclusión que el aprendizaje mediante el juego produce en el niño una estabilidad emocional, un relajo, por así decirlo. Y evidentemente este niño se va a adaptar a este proceso de aprendizaje. Por ende, es que esta estrategia mediante el juego suele ser una de las más importantes en la primera infancia, ya que recordemos que el juego es una herramienta muy fundamental dentro de la educación inicial, ya que permite que los niños puedan aprender, puedan desarrollarse de manera lúdica y significativa. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que evidentemente el niño va a tener una gran posibilidad de aprender mucho más si dejamos que su propia creatividad e imaginación trabaje de forma colaborativa, de forma acelerada, pero claro está con la guía necesaria. Ahora, también tenemos que considerar que el juego viene a ser una de las técnicas o estrategias más importantes dentro de la educación. Es decir, recordemos que mediante el juego el niño puede aprender normas, puede aprender valores, puede aprender a contar, puede aprender infinidad de cosas. Y esto le permite al niño sentirse muy confiado, sentirse relajado. Pero, ¿qué sucede cuando un niño aprende de una forma muy rígida? ¿Será bueno para el niño aprender de manera rígida? A ver, chicos, los leo en el chat. ¿Será bueno aprender para el niño de manera rígida? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Vamos a trabajar con el chat, chicos, ¿sí? Para que ustedes puedan participar, puedan exponer algunas opiniones, ¿sí? Muy bien, Nayeli, claro, muy bien, Carla, Paola, Ana, Mario, muy bien, chicos. ¿Qué cosa quiere decir cuando el niño aprende de manera rígida? Evidentemente, el niño no gestiona el aprendizaje. Se gestiona un miedo, un estrés, y hay un bloqueo mental, y es por ello que el niño no aprende adecuadamente. Por eso que hoy en día nosotros utilizamos el término, los niños aprenden jugando. Y esto se da porque, evidentemente, nosotros tenemos que considerar que los niños son un mundo muy diferente, son un mundo muy distinto a lo que nosotros normalmente conocemos. Y para esto nosotros tenemos que ser muy específicos cuando hablamos de los primeros años de la infancia. ¿Por qué razón son importantes? ¿Y qué es lo que va a llevar a cabo este proceso de aprendizaje? Por eso que nosotros tenemos que saber y conocer que el niño también tiene la posibilidad de poder adaptarse a su propia inteligencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? También nosotros podemos entender que hay diferentes inteligencias que se dan a lo largo de nuestra vida. Y eso nos gestiona aprendizajes muy distintos. Para ello, nosotros tenemos que poner en práctica un punto muy importante. Los chicos que ya me conocen, por ejemplo, algunos que yo he podido más o menos detectar en esta clase, saben que una de las pautas principales para poder trabajar con niños es que nosotros, los auxiliares de educación inicial, tenemos que ser muy observadores. Mis, ¿pero por qué tenemos que ser observadores? La observación nos permite a nosotros detectar a tiempo. Detectar, conocer, observar, evidentemente, ¿cierto? Entonces, para esto nosotros tenemos que conocer que el niño necesita de esa valoración, necesita de esa observación para poder conocer qué está pasando con él, si está aprendiendo adecuadamente, cómo lo está haciendo, y por qué razón está dándose de esta manera, por ejemplo, su comportamiento. Es por ello que nosotros tenemos que principalmente conocer que los niños son muy emocionales, porque obviamente están en un mundo en el cual no está preparado para ellas. Ellos más bien se están adaptando a un mundo que no conocen y a un mundo donde la gente actúa demasiado rápido y que están muy desesperados de repente porque todo se ve muy rápido. Hasta el tiempo pasa volando, chicos. Es por eso que los niños tienen que adaptarse a un mundo que todavía no conocen y su propio desarrollo a veces no les permite adaptarse oportunamente porque evidentemente están conociendo todavía a ellos, se están conociendo a ellos mismos, ¿sí? Entonces, una vez mencionado esta primera parte, que resulta ser muy importante, nosotros tenemos que considerar que evidentemente el juego es un arma o una herramienta muy poderosa, pero este es el juego que va a dar de diferentes formas y en diferentes facetas. Nosotros tenemos que conocer que en el proyecto de la primera infancia, los niños están divididos en fases, en tres fases, y vamos a ir conociendo cada fase para poder conocer cómo se da el proceso del juego, el aprendizaje, desde la concepción hasta los primeros dos años, ¿sí? Que estamos hablando de los primeros mil días, que son sumamente importantes en el desarrollo de un niño, en el desarrollo de un niño que a la larga nosotros vamos a poder conocer por qué razón es importante estos primeros mil días. Ahora sí, evidentemente nosotros habíamos comentado que el juego se divide en tres fases. Mis, ¿por qué se divide en tres fases? Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que con la estimulación adecuada, el cerebro del niño forma conexiones neuronales a un ritmo de al menos mil por segundo. Sin embargo, hay indicios recientes de que dicha velocidad podría ser de hasta un millón por segundo. Estas conexiones se ven potenciadas por los entornos ricos, afectuosos y protegidos, en el contexto de una prestación de cuidado receptiva y lúdica, que potencie el establecimiento de lazos de unión de un vínculo seguro, contribuyendo así a un desarrollo emocional positivo. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Los niños en la primera infancia, en la primera fase, desde los cero a los dos años, necesitan de la atención, necesitan conocer su entorno, necesitan tener cuidados, guías y observaciones muy específicas, pero también tenemos que darle un ambiente lúdico al niño. El niño tiene que conocer su entorno, tiene que aprender, tenemos que observar cómo juega, cómo gestiona ese enlace, ese vínculo que le permita tener seguridad y confianza. Es por eso que el juego es una herramienta muy necesaria, porque en este proceso de la primera fase, el niño aprende jugando, en la gran mayoría de casos. ¿Por qué razón vemos el tema de, por ejemplo, desde los cero meses hasta los dos años? Porque recordemos que dentro de la educación inicial, nosotros trabajamos con dos ciclos. Un auxiliar de educación inicial va a poder estar en un aula con niños de 3, 4, 5 años, como también va a poder estar en un aula de cuna jardín, que va a tener niños desde un año a dos o de más pequeñitos hasta dos años y tanto, más o menos. Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer que en esta etapa, los niños trabajan mucho con el aspecto sensorial. Ellos necesitan conocer, explorar, descubrir. Por eso se dice que los niños a esta edad se vuelven muy descubridores, muy exploradores, porque están en toda la edad de poder conocer. Entonces, si tú le das posibilidades de juegos que son guiados, el niño evidentemente va a gestionar su propio aprendizaje, o no va a gestionar su propio aprendizaje. Los niños pueden gestionar su propio aprendizaje. Cuando el aprendizaje que el niño absorbe es guiado, más no reconducido, sino guiado, el niño puede tener y puede generar su pensamiento crítico. Cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, es que el niño va a desarrollar la capacidad de poder elegir, de poder darse cuenta cómo solucionar algún problema que se le presente. Y de ahí viene la toma de decisiones. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos de conocimiento que el juego viene a ser una pauta y una herramienta muy necesaria. Nosotros tenemos que considerar que evidentemente los niños en esta edad requieren de una atención muy necesaria. Pero, Miss, seguro ustedes me preguntarán, ¿cómo es posible que un niño pequeño se dé cuenta de que puede aprender mediante el juego? Bueno, evidentemente no es que el niño pueda aprender mediante el juego, sino que en cierta manera estas definiciones nos permiten comprender que el niño recibe su propia estimulación también. Se estimula propiamente según los entornos. Por eso acá me dice algo muy específico. Que estas conexiones neuronales comienzan a conectarse unas a otras de maneras tan rápidas, pero esto se da porque evidentemente se va a ver potenciado por entornos ricos, afectuosos y protegidos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el entorno de un niño va a ser muy necesario y muy requerido para su propio aprendizaje. Y por ello también me dice que la prestación de estos cuidados, ¿no? Debe ser de manera receptiva y lúdica. ¿Y por qué, Miss? ¿Por qué debe ser de manera receptiva y lúdica? Porque evidentemente, por ejemplo, nosotros tenemos que darnos cuenta que los niños necesitan de esa interacción. Necesitan de conocer algo nuevo que les gestione el interés, la curiosidad. Y por ende, nosotros como auxiliares de educación, tenemos que ayudarlos con la motivación, con la observación, con la empatía. Tenemos que reconocer que ser auxiliar de educación es una vocación de servicio. Y una de las primeras características que nosotros debemos de tener es que tenemos que ser muy observadores, muy empáticos y tener mucha paciencia. ¿Sí, Kikus? Entonces, en la primera infancia, en la primera fase, en los primeros mil días, el niño necesita de atención y necesita de poder conectarse con su entorno y que ese entorno sea afectuoso, que tenga la seguridad que necesita y que sea lúdico. ¿Qué cosa quiere decir lúdico? Que la escuela, que se le determina a un niño, sea propiamente para su propia edad. No podemos darle un niño, por ejemplo, pequeño, a la edad de un año y medio, por ejemplo, no le vamos a dar, de repente, un rompecabezas con piezas muy pequeñas. El niño se va a desesperar y se va a sentir frustrado y él va a pensar que el del error es él. No va a pensar que, de repente, mi mamá me dio, o mi profesora me dio una rompecabezas que no era para mi edad. Eso no va a pensar el niño. Por eso nosotros, como auxiliares de educación, tenemos que ser muy conscientes de las actividades que vamos a realizar con nuestros niños en la primera infancia y sobre todo según la fase y la edad. Ahora vamos a continuar con el siguiente pdf. Acá tenemos el juego como aprendizaje, como estrategia de aprendizaje en la fase desde los 3 a los 5 años. Esta fase, ya los niños están en el proceso escolar o preescolar, por ejemplo. Y habitualmente aquí es donde se trabajan ciertas competencias, como la lingüística, las socioemocionales, las cognitivas, el niño, que experimentan un rápido desarrollo. Porque en la edad de 3 a 5 años es cuando el niño comienza a desarrollar de manera, pero, abismal. Y durante este periodo resulta muy esencial la estimulación y el aprendizaje derivado a ciertas actividades, como jugar, leer, cantar, o con la interacción con sus compañeros y con los adultos que cuidan de él. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el niño en este proceso, en esta edad, o en esta fase, por así decirlo, necesita absorber muchos aprendizajes. Porque ellos están en esa etapa de descubrimiento, de exploración. Es por ello que nosotros tenemos que considerar que en esta edad el niño tiene que tener juegos guiados, pero más no reconducidos. ¿Eso qué me permite a mí? Que mi niño se vuelva estratega. Porque si yo realizo actividades o juegos relacionados a equipos, por ejemplo, para trabajar en equipo, vamos a darle la posibilidad de que los niños de cada equipo puedan realizar su propia estrategia para poder ganar un juego, por ejemplo. Entonces el niño se vuelve estratega, comienza a razonar, comienza a trabajar esa parte lógica de su cerebro que le permite ver una posibilidad para salir y para poder obtener lo que él ahorita en ese momento va a necesitar, por ejemplo. Por eso es que el juego, usualmente en esta edad, le permite a los niños explorar, dar el sentido al mundo que les rodea, además de utilizar y desarrollar su propia imaginación y creatividad. Y evidentemente los niños en este proceso de tiempo comienzan a adaptarse propiamente, no solamente a su entorno, sino también a su desarrollo social. Necesita socializar, por ejemplo. Necesita conocer, interactuar. Y cuando nosotros realizamos actividades de juego, por ejemplo, como baile, como actividades, como de repente actuaciones, el niño a veces siente un poco de miedo, porque es propiamente de hacer algo nuevo. Pero al niño le gusta ser valorado. El niño necesita sentirse valorado para poder sentirse confiado. Es por eso que es muy importante que nosotros tengamos la habilidad de poder orientar al niño cuando hacemos actividades de juego. Esas actividades de juego tienen que estar supervisadas, pero obviamente tienen que tener un propósito. Y el propósito, por ejemplo, puede ser que haya empatía en el aula, que el niño aprenda los números, por ejemplo, que el niño aprenda de repente a vocalizar, que el niño aprenda a socializar. Entonces, es parte de, en la estrategia de aprendizaje, el juego. Porque evidentemente los niños dentro de la educación inicial, ellos aprenden jugando. Y evidentemente es algo que es muy necesario para su aprendizaje. Hoy en día, por ejemplo, consideran que el juego solamente es para niños pequeños. Pero no. El juego es una herramienta que te da la capacidad de poder desestresarte, de poder socializar, de poder sentirte un poco más relajado, evidentemente, hasta para los adultos. Entonces, imagínate un niño pequeño, todo lo que puede lograr, todo lo que puede aprender. Por eso decimos que el juego es una estrategia muy importante en el desarrollo de un niño. Y eso va a permitir que el niño se sienta estimulado. Y esta estimulación le va a permitir generar el aprendizaje, chicos. Entonces, evidentemente, tenemos que considerar que en este periodo, o en esta fase, por así decirlo, el niño está mucho más despierto, mucho más activo. Quiere explorar, quiere jugar, quiere saltar, quiere conocer. Y si tú no le das un sentido de juego para generar un aprendizaje, el niño va a hacer actividades solamente por instinto. Pero no va a aprender lo que nosotros realmente queremos que el niño gestione. Y para esto es por ello que los juegos o las actividades de juego tienen que estar orientadas a poder desarrollar un aprendizaje en el niño. ¿Sí? Ahora sí, chicos. Vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Como propiamente habíamos mencionado, ¿no? Hay ciertas investigaciones que se dieron, ¿no? Que se dieron hoy en día y que son avaladas por la UNICEF. Estas investigaciones han podido determinar que el carácter y temperamento de un niño, ¿no? Se da hasta máximo los 8 años, unos 7 y 11 meses. Pero, Miss, ¿no será que los niños están muy grandes a esta edad? Claro que no. Nosotros, por ejemplo, como auxiliares de educación, vamos a tener que conocer que evidentemente vamos a trabajar con niños hasta los 6 años, 7 años aproximadamente. Y en este periodo normalmente va a coincidir mucho con los estudios o aprendizajes en primaria, por ejemplo. Pero el aprendizaje basado en el juego sigue teniendo una importancia crucial en esta edad. Pero, sin embargo, ya se descuide un poco en algunas instituciones, ¿no? Evidentemente, en este periodo, los enfoques de aprendizajes que son basados directamente en el juego pueden transformar las experiencias educativas de los niños en los primeros cursos de primaria y puede fortalecer tanto su motivación como resultados de aprendizaje. Entonces, si nosotros realizamos actividades de juego para poder fortalecer su propio aprendizaje, ¿el niño se va a sentir motivado o no, chicos? Claro, se va a sentir motivado. Y esto le va a permitir al niño relacionarse con otros y sentirse valorado. Bueno, recordemos que en la primera infancia, que es aproximadamente hasta los 7, 8 años, ¿no? El niño necesita, evidentemente, de esa valoración porque está en esa búsqueda, está en esa búsqueda de aceptación. Y tenemos que recordar que cada niño viene de un mundo diferente, viene de un entorno distinto. En su cabecita, las cosas y su perspectiva es muy distinta a otro niño. Es por eso que el auxiliar de educación inicial hace un trabajo muy individualizado, el cual tiene que ser muy valorado porque trabajar con niños que son cada uno de un mundo diferente, que son cada uno con diferentes perspectivas, no es fácil, chicos. Pero, sin embargo, si nosotros nos preparamos adecuadamente, evidentemente vamos a poder observar y detectar a tiempo cualquier inconveniente con nuestros niños. Claro, evidentemente, como parte de las características de un auxiliar de educación inicial, tiene que ser empático, tiene que ser observador, tiene que ser paciente. Y también un punto muy importante que tenemos que considerar es el siguiente, que nosotros no podemos mezclar los problemas personales con laborales, ¿sí? Eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Los niños a esta edad, desde los 5, 6 años, 4 años, ya te observan, ya te miran y todo lo cuentan en casita. Así como también cuentan lo de casita en la escuela, ellos también cuentan en la casita. Entonces, evidentemente, si yo soy auxiliar y llego a mi aula malhumorada, llego mal, llego un poco fastidiada, ¿mi niño lo va a percibir, chicos? ¿Mi niño lo va a poder percibir? Sí, ¿verdad? Lo va a poder percibir. Pero, ¿cómo se va a sentir ese niño, chicos? ¿Cómo se va a sentir? Va a decir, ¡ay, qué miedo! Yo no le tengo confianza a ella porque ella me mira raro o yo la siento raro, ¿cierto? Es por eso que es muy importante que nosotros brindemos la confianza necesaria a los niños. Ellos a veces necesitan de alguien quien los guíe, quien pueda, este, de repente, comprenderlos, entenderlos, porque tenemos que reconocer que los niños, hasta para jugar, tienen vergüenza hasta para jugar. Les da como miedo. ¿Y por qué sienten miedo, chicos, cuando nosotros les proponemos actividades nuevas que son orientadas al juego? ¿Por qué razón tienen miedo? A ver, chicos, ¿por qué razón tienen miedo? ¿Por qué consideran ustedes que los niños a veces cuando les proponemos actividades tienen miedo? Porque, evidentemente, el niño es inseguro. De por sí es inseguro. Y al ser inseguro, le va a costar todavía relacionarse con su entorno. Le va a costar y si le toca un auxiliar, por ejemplo, que no lo comprende y que encima viene con sus problemas, ¿ese niño se va a sentir mucho más temeroso, sí o no? Claro, se va a sentir mucho más temeroso, chicos. Entonces, por ello, es muy importante que nosotros consideremos que, evidentemente, los niños necesitan de esa atención, esa valoración y esa observación muy necesaria. ¿Sí? Vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Ahora, nosotros tenemos que hablar particularmente sobre un tema o un punto muy importante, ¿no? ¿Por qué el juego es importante para el aprendizaje? Los educadores ahora nos estamos replanteando el modo de enseñar a los niños pequeños y vamos a aprovechar siempre el enorme potencial que puedan tener para un aprendizaje. el juego constituye una de las formas más importantes en la que los niños pequeños obtienen conocimientos en las que los niños también puedan desarrollar las competencias esenciales para que puedan gestionar su propio aprendizaje. por esta razón las oportunidades de juego y los entornos que favorecen el juego la exploración y el aprendizaje práctico constituyen el fundamento de los programas de educación que ahora nosotros tenemos y evidentemente la educación inicial es general a nivel mundial establece siempre casi los mismos parámetros en todos los lugares entonces evidentemente nosotros tenemos que considerar que les voy a comentar normalmente qué es lo que nosotros tenemos que explicar referente al informe de que por qué es importante el juego para el aprendizaje y para ello nosotros tenemos que considerar que evidentemente el juego va a adoptar muchas formas ¿por qué el juego va a adoptar muchas formas? porque evidentemente todo el mundo reconoce que el juego evidentemente es universal ¿cierto? en todas las culturas niveles económicos comunidades todos los niños juegan ya desde edad temprana pero sin embargo el juego puede resultar difícil de definir porque nosotros tenemos que considerar que evidentemente orientar a que un docente o que un auxiliar gestione el juego va a tener que aplicar mucha observación y sobre todo conocer los fundamentos principales un aspecto importante del juego es la capacidad de la acción de los niños y su control de la propia experiencia que pueda relacionar por eso es que normalmente nosotros tenemos que conocer que el juego va a desarrollar esa capacidad de la toma de decisiones que el niño pueda tener es por ello que normalmente el juego debería implicar un cierto grado de capacidad de acción que posibilite que los niños adopten un papel activo y sean dueños de sus propias experiencias además de permitir también reconocerse a sí mismos y confiar que son capaces que son autónomos y agentes de su propia trayectoria de aprendizaje lúdico por esa razón nosotros tenemos que conocer que el juego es importante por cinco razones específicas la primera primero todo auxiliar de educación tiene que conocer que evidentemente el juego es provechoso ¿qué cosa quiere decir que el juego es provechoso chicos? ¿qué cosa quiere decir chicos que el juego es provechoso? tenemos que considerar que los niños juegan para darle sentido al mundo que les rodea y para descubrir el significado de una experiencia necesitan conectarse y conocer previamente su realidad su entorno entonces mediante el juego los niños van a poder expresar y ampliar la interpretación de sus propias experiencias entonces van a poder conocerse a ellos mismos y también a su entorno porque el juego por eso es importante el juego es provechoso entonces a través del juego van a descubrir van a explorar van a aprender y también van a poder canalizar sus emociones eso es un punto muy importante chicos porque los niños en educación inicial son muy emocionales tienden tienden a tener muchos problemas para poder aceptar de repente su enojo su tristeza su felicidad es por esa razón que nosotros tenemos que considerar que mediante el juego el niño puede desestresarse también y puede canalizar esas emociones y no solamente canalizarlas sino también gestionar su propio aprendizaje porque va a empezar a conocerse va a empezar a saber yo me siento mal cuando me pongo así entonces entonces sí evidentemente me empiezo cuando sea y eso es algo muy importante por eso se dice que el juego es provechoso ¿por qué también se dice que es importante el juego? ¿por qué también se tiene que considerar que es importante para el aprendizaje? porque evidentemente el juego es divertido para el niño el juego tiene que ser divertido el juego no puede ser estresante no puede ser abrumador tiene que ser divertido cuando nosotros vemos a jugar a niños normalmente vamos a observar que ellos se ríen y que están relajados entonces obviamente tenemos que considerar que el juego puede tener ciertos retos ciertos ciertas frustraciones también como por ejemplo ¿no? yo quiero ganar o aquí le va a tocar primero pero esa sensación es normal es normal en el proceso del juego porque ellos a veces lo van a orientar el juego como competencia sin embargo tenemos que siempre motivar a nuestros niños para que ellos puedan saber que el juego es divertido y que es normal que se disfrute que haya mucha emoción mucho placer entonces vamos a ir poniéndole nombre a ciertas sensaciones que ellos vayan a sentir y las vamos a orientar que mediante el juego ellos van a comenzar a comprender también no solamente a ellos mismos de su entorno sino también a sus compañeros y comienzo a gestionar el aprendizaje de la empatía es por esa razón que el juego se torna divertido porque tenemos que hacer que el niño respete también a su prójimo respete también a su compañero y que evidentemente se trabaje y se actúe de una forma segura para él mismo ahora evidentemente tenemos otro punto también muy esencial ¿por qué razón también es importante el juego? el juego invita a la participación activa ¿qué cosa quiere decir eso Miss? ¿cómo que el juego invita a la participación activa? si observamos normalmente cómo juegan los niños vamos a ver que ellos se van a concentrar específicamente en el juego pero a menudo van a poder combinar sus actividades físicas mentales y verbales entonces ¿qué cosa quiere decir esto? que el niño va a poder desarrollarse ampliamente según a lo que siente a lo que ve y se va a concentrar en el juego y eso también le va a gestionar un aprendizaje o no chicos si nosotros les damos a un niño pequeño de un año por ejemplo un circuito con este con bolitas para que el niño comience a pasarlas por todo el circuito ¿ese niño está aprendiendo o no está aprendiendo? a ver chicos ¿está aprendiendo o no? sí y está trabajando por ejemplo su capacidad de poder manipular su motricidad fina y no solamente su motricidad fina sino que también la lógica está trabajando en su cerebrito para que él busque la solución de cómo va a mover esa cuenta por ejemplo son unas cuentitas redondas y eso es muy provechoso para el niño eso gestiona también su participación activa en el juego porque hay una relación entre lo que piensa lo que siente lo que hace entonces evidentemente se vuelve completo o no para el aprendizaje de un niño se vuelve completo entonces evidentemente nosotros tenemos que buscar juegos que puedan gestionar en el niño un aprendizaje completo por eso se dice que el juego invita a una participación activa sí evidentemente después vamos a hablar de eso los niños de por sí tienen diferentes formas de aprendizaje pero eso lo vamos a ir viendo ya posteriormente ¿sí? ahora nosotros tenemos que conocer que el juego también imparte desde algo muy importante que el juego es iterativo ¿qué cosa quiere decir que el juego es iterativo? que evidentemente ni el aprendizaje ni el juego son estables no son estáticos entonces los niños juegan para poder practicar también sus propias competencias para probar posibilidades para poder descubrir nuevos retos lo que normalmente vamos a conocer como un aprendizaje profundo es por eso que se dice que el juego es iterativo si nosotros permitimos al niño que pueda desarrollar sus competencias por ejemplo sus habilidades sus propias destrezas y pueda afianzarse del juego para poder desarrollarlas ¿vamos a desarrollar un aprendizaje más profundo sí o no? claro que vamos a desarrollar un aprendizaje más profundo y eso nos va a permitir a nosotros también observar que estamos haciendo un buen trabajo para poder evaluar a nuestros niños en el proceso de su aprendizaje evidentemente dentro de la educación inicial nosotros vamos a poder determinar muchas cosas muchas cosas vamos a poder determinar y vamos a poder guiar al niño ahora tenemos que considerar un punto también muy importante el juego también invita a algo muy importante para el desarrollo de un niño para su propio aprendizaje también pero vamos a mencionar que el juego también es socialmente interactivo ¿por qué se dice que el juego es socialmente interactivo? porque el juego permite a los niños comunicar ideas entender a los demás mediante la interacción social y va a estar sentado prácticamente en bases específicas para poder construir relaciones más sólidas entonces en pocas palabras el juego también ayuda a que el niño se vuelva empático a que el niño conozca su alrededor su sociedad que se relacione oportunamente es por eso que se dice que el juego es socialmente interactivo y eso va a permitir que el niño pueda tener un aspecto más específico ¿no? un aspecto más específico sobre su propio aprendizaje entonces es por ello que se dice que el juego va a impartir muchas cosas y en pocas palabras va a relacionarse dentro de estos cinco aspectos uno que el juego es provechoso dos que el juego es divertido tres que el juego invita a una participación activa de los niños cuatro el juego es interactivo y cinco el juego es socialmente interactivo por ello nosotros tenemos que considerar evidentemente ¿no? dentro del aprendizaje del juego jugando aprendo por así decirlo ¿no? hay actividades que se establecen de manera muy importantes para ciertas experiencias lúdicas entonces los niños a la vez utilizan una serie de competencias a desarrollar que son propias de ellos y no solamente eso sino que también tenemos que darnos cuenta que mientras que los niños juegan pueden aprender nuevas competencias sociales como compartir sus juguetes ponerse de acuerdo con sus compañeros y evidentemente van a afrontar tareas cognitivas estimulantes también mediante el juego como por ejemplo ¿no? resolver el modo de realizar una construcción de piezas entre otras entonces evidentemente los niños aprenden de manera práctica adquieren conocimientos mediante la interacción lúdica con los objetos y las personas y necesitan mucha práctica con objetos sólidos para que ellos puedan establecer ese aprendizaje y que sea por así decirlo de manera específica es por ello que normalmente el juego va a ayudar a que el niño pueda relacionarse y pueda darle esa seguridad que necesita para poder conocerse y así mismo también ir estableciendo un lazo más positivo con su entorno ¿sí? Ahora normalmente el juego constituye una estrategia esencial para el aprendizaje y la enseñanza y dentro de este punto que ahorita les voy a mencionar nosotros tenemos que considerar que evidentemente los niños por ejemplo necesitan de ciertas experiencias para poder fomentar este aprendizaje como el tiempo también para poder interactuar con otros tiene que ser un tiempo y supervisado pero también libre para ellos según en sus propios entornos entonces el juego puede adoptar numerosas formas juego de objetos juego imaginario juego con compañeros etcétera pero se considera que el juego realmente es un trabajo que los niños van a ver como si fuera un vehículo mediante el cual ellos van a adquirir competencias y conocimientos es por ello que normalmente les permite participar de manera independiente y con los demás por ello el papel del auxiliar ¿no? es mayormente darle al niño esa posibilidad de poder jugar y también de organizar sus propias experiencias lúdicas y de aprendizaje es por esa razón que cada estrategia o actividad de juego tiene que ser debidamente planificada y obviamente tiene que tener una guía necesaria para que el niño pueda gestionar un aprendizaje del cual nosotros de repente queremos que el niño desarrolle ¿sí? tenemos que considerar evidentemente que el auxiliar de educación inicial en la mano derecha del docente en la mano derecha del docente dentro del aula esto quiere decir evidentemente que nosotros vamos a a seguir las indicaciones y las actividades realizadas por el docente para que el docente pueda tener ese apoyo en el auxiliar y pueda guiar oportunamente a su niño ¿sí? entonces nosotros tenemos que especificar directamente que el aprendizaje en el juego resulta muy esencial para que el niño pueda gestionar no solamente su aprendizaje sino también el aspecto emocional que es lo que necesita ¿sí chicos? así que vamos a continuar con nuestro siguiente pdf y una vez que hemos acabado el punto del juego ahora vamos a hablar de lo que es la educación inicial ¿sí? ¿pero qué es la educación inicial? ¿por qué razón es importante la educación inicial? y para esto vamos a establecer un pequeño una pequeña explicación de lo que refiere qué es la educación inicial la educación inicial es un nivel el cual trabaja y abarca a niños en dos fases de edades o en dos ciclos por así decirlo entonces en este proceso los niños abarcan la educación básica regular ¿qué cosa quiere decir esto? que en este proceso de aprendizaje o de nivel educativo los niños van a establecer por así decirlo ciertas competencias a desarrollar normalmente acá por ejemplo como en todos los países ¿no? la educación inicial asume la importancia y la dedicación de poder dedicarse a que los niños en esta primera infancia de este de este primer primeros dos ciclos de edades puedan considerar el desarrollo oportuno de sus propias habilidades ¿sí? por ejemplo en el ciclo uno nosotros tenemos la estrategia para el fortalecimiento de una atención educativa y es ahí donde se viene el cuidado de los niños de cero a tres años y dentro de este ciclo evidentemente los niños ¿no? comienzan a tener ese apego también pero también les va a costar un poco adaptarse a un entorno que no conocen es por ello que la educación inicial en realidad es muy amplia sin embargo acá estamos tratando de darles de repente algunos alcances generales para que ustedes puedan conocer un poco sobre la educación inicial y evidentemente tenemos que conocer que la educación inicial se refiere al proceso de aprendizaje y desarrollo que ocurre en los primeros años de vida desde el nacimiento de niños hasta casi los 6-7 años es por ello que nosotros tenemos que considerar que la educación inicial es muy crucial es muy importante uno porque establece las bases del desarrollo ¿sí? el desarrollo cognitivo social emocional físico comenta el aprendizaje y la curiosidad en los niños desarrolla también sus habilidades sociales como la empatía la comunicación la cooperación y obviamente hay una preparación para la escolarización que viene a ser por ejemplo ya cuando los niños pasan al proceso de los 3 años primero desde el ciclo 1 que ellos ingresan por ejemplo niños de 0 hasta los 3 años o 2 años 11 meses y en el ciclo 2 ya desarrollamos lo que es la atención educativa oportuna que es para niños de 3 o 5 años entonces evidentemente dentro de la educación inicial tenemos que considerar que incluye una serie de factores como el cuidado infantil que es la atención del niño la dedicación a la atención del niño también el tema de la educación familiar el aprendizaje en el hogar también es muy importante que dentro de la educación inicial nosotros consideremos que tenemos que trabajar activamente con los padres de familia siempre se trabaja con los padres de familia en la primera infancia porque esto también va a ocasionar que va a haber una relación y una mejora del vínculo familiar para la comprensión del crecimiento de este niño ¿sí? y evidentemente dentro de la educación inicial tenemos que considerar que tiene que ser lúdica el niño tiene que aprender a través del juego y la exploración también tenemos que considerar también que es personalizada porque evidentemente nosotros como auxiliares de educación inicial ustedes como auxiliares de educación inicial van a poder atender de forma individualizada por eso les mencionaba que los niños son un mundo diferente y tienen una dedicación muy distinta a la que normalmente nosotros conocemos nosotros tenemos que observar tenemos que detectar a tiempo también si hubiera alguna condición en alguno de nuestros niños y así también informar de manera oportuna por eso se dice que dentro de la educación inicial también es inclusiva está abierta a todos los niños sin importar el origen o sus habilidades y evidentemente es integral porque va a abordar el aspecto del desarrollo social emocional físico y cognitivo es por esa razón que nosotros tenemos que considerar la importancia de la educación inicial ¿sí? ahora vamos a seguir con nuestro siguiente pdf bueno ya hemos hablado de los ciclos pero vamos a hablar un poquito más para que ustedes les quede claro el tema de los ciclos dentro de la educación inicial y evidentemente dentro de la educación inicial nosotros tenemos dos ciclos los más conocidos ¿sí? y son los únicos también que existen dentro de lo que viene a ser la educación inicial y luego nosotros tenemos lo que viene a ser la cuna jardín lo que es ya la este lo que viene a ser la guardería pero ese es un tema ya general en el ciclo 1 nosotros vamos a abordar niños desde los 90 días de nacidos hasta los 2 años 11 meses que normalmente son las cunas que hay en las instituciones educativas en algunas instituciones hay y se le conoce como primer ciclo dentro de la educación inicial luego viene lo que es el jardín o la educación básica regular lo que viene a ser el preescolar que va a abordar a niños desde 3 años hasta niños de 6 años aproximadamente y esto es ya de manera específica y obligatoria porque los niños tienen que tener un aprendizaje colaborativo pero progresivo evidentemente al niño no lo vamos a obligar tampoco a que se desempeñe oportunamente ¿no? y que el niño se obligue a quedarse todos los días no es una adaptación progresiva recordemos que los niños todavía están en el proceso de conocer su entorno de sentirse seguro con las personas que van a estar dentro con él ¿no? dentro de un aula y por ende tenemos la otra opción que es cuna jardín que son para niños en general desde los 90 días de nacido hasta los 6 años y en esto se da en ciertos programas ¿no? que vienen a ser los programas de guardería en donde ya los niños están muchas horas del día no prácticamente pueden hacer 8 o 9 horas ya dentro de una guardería ¿bien? ahora vamos a seguir con el siguiente punto y vamos a contemplar un poco sobre la importancia de la psicomotricidad pero para esto vamos a mencionar algo que tienen que relacionar el juego está orientado a la psicomotricidad el juego viene de la mano también con la psicomotricidad por eso se determina como un desarrollo o como un este una herramienta de aprendizaje pero Miss ¿qué es la psicomotricidad? evidentemente la psicomotricidad es un área de estudio que normalmente va a enfocar en la relación entre el desarrollo psicológico y motor del niño y de los seres humanos en sí en pocas palabras es una disciplina que explica que la persona es una unidad entre sus aspectos corporales emocionales y cognitivos ya que estos se encuentran interconectados y no se pueden separar es decir que cada vez que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno siempre pensamos sentimos actuamos de forma integrada y lo vivimos y expresamos todo el tiempo a través del cuerpo y nuestras conductas es por esa razón que nosotros podemos determinar cuando un niño de repente pasa algo con ese niño porque evidentemente hay una observación de por medio y vamos a saber que sus emociones lo van a delatar mediante sus conductas que realiza o que tiene es por ello que nosotros vamos a tener que aplicar mucho también el aspecto de la observación la psicomotricidad en sí en pocas palabras va a examinar cómo el movimiento y la actividad física influyen mucho en el desarrollo cognitivo emocional y social de las personas en general pero sobre todo de los niños y va a abarcar varios aspectos como por ejemplo el desarrollo motor la socialización las emociones porque vamos a ayudar mediante la psicomotricidad y ciertas actividades a poder regular y expresar las emociones a través del movimiento por eso que es muy importante cuando nosotros hacemos actividades de psicomotricidad porque el niño comienza a poder expresar a canalizar esa emoción también va a abarcar un poco la cognición el proceso de la atención la memoria la solución de problemas y por qué razón abarca esos aspectos porque evidentemente pues el niño necesita conocer también el tema de la percepción de sus lateralidades de su equilibrio de su coordinación pero la cognición me permite que el niño pueda resolver problemas pueda volverse estratega entonces mediante la psicomotricidad también hay actividades que al niño le permite desarrollar estos aspectos ¿sí? y evidentemente tenemos que considerar que la psicomotricidad es muy importante y es muy importante porque va a fomentar un desarrollo integral va a mejorar mucho la coordinación de los niños va a fortalecer su propia autoestima su confianza porque cuando un niño puede desplazarse con total seguridad evidentemente ese niño ya ha podido valorar mucho su propia autoestima el niño tiene la necesidad de sentirse valorado y seguro porque cuando no se siente valorado ni seguro tiene miedo y el miedo gestiona retraso el miedo es un atraso en la vida es por ello que a veces muchas personas ya adultas tienen mucho miedo a realizar actividades y a veces por miedo se mantienen al margen y eso tiene su pro y sus contras claro está pero eso también si nosotros observamos y miramos su infancia nos vamos a poder percatar que hay ciertas cositas que de repente no pudo desarrollar de manera oportuna es por ello que es muy importante que la psicomotricidad se dé dentro de la educación mediante el juego como estrategia de aprendizaje ahora ¿qué actividades psicomotricas de repente nosotros las podemos hacer? evidentemente podemos hacer varias actividades psicomotrices como por ejemplo podemos hacer juegos de movimiento como correr saltar bailar hay muchas actividades que podemos hacer dentro de la psicomotricidad también podemos hacer ejercicios de equilibrio de coordinación MIS pero ¿cómo puedo hacer esos ejercicios? por ejemplo dentro de un área de psicomotricidad hay los juegos de circuitos que le dicen que son medios acuacionaditos por ejemplo entonces al niño se le da la posibilidad de que puede intentar subir bajar escaleras pasar por sus circuitos y evidentemente si se cae o algo tenemos que darle la seguridad también del espacio del entorno para que se sienta seguro de intentarlo y una vez que ya tiene la estabilidad que necesita el niño ya lo puede desarrollar por él mismo es ahí donde nosotros comprendemos que el niño logró ese equilibrio y esa coordinación ¿sí? también ¿qué otras actividades psicomotricias podemos hacer? por ejemplo las actividades de laberintos rompecabezas como por ejemplo esta actividad que les había mencionado de las cuentas para un niño pequeño eso le gestiona un aprendizaje muy importante en el niño porque lo mantiene uno que lo mantiene despierto dos el niño va a estar intentando lo uno y otra vez hasta que le salga y eso le va a permitir al niño gestionar un propio aprendizaje ¿sí? ¿y qué otros otros juegos también podemos hacer dentro del área de psicomotricidad? podemos hacer el juego de roles con títeres por ejemplo los niños adoran jugar con títeres porque les da o les permite desarrollar su propia creatividad por ejemplo si tú a un niño le dices a ver ¿qué personaje deseas tú ser? el niño va a escoger un personaje que sea similar a él o a lo que él quiere ser y tú vas a poder también observar evidentemente por qué ha elegido ese personaje y qué función cumple en el papel que él está adoptando mediante ese personaje ¿sí? entonces todas las actividades que se realizan dentro de la educación inicial tienen un fundamento y tienen una base muy importante para el desarrollo de un niño es por eso que nosotros tenemos que conocer estos conceptos y obviamente poner en práctica también estas estrategias que se están mencionando ¿sí? nosotros evidentemente tenemos que siempre recalcar que todas las actividades que se realicen siempre tienen que ser supervisadas y adecuadas también según a la edad de cada niño ¿sí? ahora vamos a hablar de otro punto importante el desarrollo psicomotor pero ¿qué es el desarrollo psicomotor? el desarrollo psicomotor es un proceso continuo que se inicia en la concepción y sigue hasta la madurez se mantiene una secuencia muy similar a todos los niños porque hay un ritmo muy variable también ¿no? pero con un ritmo muy variable entonces mediante este proceso los niños van a adquirir habilidades en distintas áreas como en las relacionadas al lenguaje a lo motor a lo manipulativo a lo social y esto les va a permitir adquirir de forma progresiva la independencia y la adaptación al medio definitivamente el desarrollo psicomotor va a depender mucho de una correcta maduración del sistema nervioso central de los órganos de los sentidos y del entorno socio-afectivo adecuado y estable ¿qué cosa quiere decir esto? que nosotros evidentemente tenemos que considerar el desarrollo y conexión de las neuronas de un niño sí, depende mucho para que el desarrollo psicomotor se dé y también el tema del área sensorial nosotros tenemos que trabajar mucho con los niños mediante el juego obviamente considerando el área sensorial el área socio-afectivo porque al niño le va a dar esa estabilidad que necesita ¿sí? evidentemente tenemos que conocer que hay una serie de etapas que se dan dentro del desarrollo psicomotor por ejemplo en la infancia temprana de los 3 a 5 años los niños comienzan con sus habilidades motoras básicas como gatear sentarse pararse pero ¿qué le permite al niño aprender en este proceso? a ver Kiko ¿qué le permite al niño aprender en este proceso de la infancia temprana? ya sabemos que desarrolla sus habilidades motoras ¿no? como gatear sentarse caminar pararse pero ¿qué le permite al niño? ¿qué aprendizaje logramos cuando se da este tipo de desarrollo de habilidades motoras? a ver Kiko ¿qué le permite al niño? pues le permite el desarrollo de su autonomía de su independencia y eso le da la seguridad que él necesita para poder desplazarse ¿sí? ahora también tenemos la infancia media que normalmente va a ir orientada a la mejora de su equilibrio de su desarrollo del desarrollo de sus habilidades motoras más complejas ¿no? y evidentemente hay una coordinación que también se va desarrollando desde los 4 a los 6 años el niño se vuelve ya más independiente más seguro con cada paso que da y eso le da la posibilidad de que el niño pueda aventurarse a explorar más y descubrir cosas que realmente le van a ser de mucha ayuda para su propio aprendizaje ¿sí? también tenemos una infancia tardía que es la es parte del desarrollo psicomotor pero que es la última dentro de la primera infancia que viene a ser el refinamiento por así decirlo de ciertas habilidades motoras y esto también le da al niño le gestiona el pensamiento de la toma de decisiones la resolución de problemas el niño se vuelve más seguro y puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto porque ya desde los 6 años a más los niños ya pueden aprender a decidir y a darse cuenta de que que tanto es bueno y que tanto es malo bueno no tanto malo sino que es incorrecto y que es correcto en pocas palabras es por esa razón que nosotros tenemos que considerar que el desarrollo psicomotor de cada persona de cada niño evidente se da al propio ritmo de cada niño y es fundamental fomentar un ambiente de apoyo y estimulación que pueda promover el desarrollo psicomotor saludable del niño y tenemos que considerar que este desarrollo va a incluir algunos aspectos que son importantes como el aspecto de las habilidades motoras cognitivas y emocionales por eso básicamente dentro de la psicomotricidad y del desarrollo psicomotor tenemos que considerar estos aspectos que son muy necesarios ahora sí chicos vamos a continuar con el siguiente pdf ahora sí nosotros tenemos que básicamente mencionar la importancia de de la psicomotricidad en la educación inicia pero para esto nosotros vamos a realizar un pequeño test orientado a lo que viene a ser la educación inicial que es evidentemente lo que nosotros ya hemos tocado y es necesario que hagamos este test porque es un test de complementación de aprendizaje cada tema brindado cada aprendizaje nuevo que ustedes tienen siempre tiene que afianzarse un poco más y con estos test de aprendizaje que se van a realizar en cada clase les va a permitir a ustedes poder consolidar el aprendizaje brindado en esta oportunidad ¿sí? así que les voy a mandar es un pequeño test de diez preguntitas son preguntitas con opciones para que ustedes puedan desarrollar apropiadamente y así podamos trabajar y de manera muy colaborativa en cada clase porque vamos a poder consolidar el aprendizaje que tenemos de manera diaria ¿sí? a ver un minutito ahorita les envío el enlace para que se puedan añadir y esto les va a permitir por así decirlo complementar el aprendizaje que nosotros estamos brindando el día de hoy a ver chicos les invito a unirse a este pequeño enlace para que podamos desarrollar ese pequeño test les voy a dar unos tres minutos para que se puedan unir al enlace y luego para que puedan ir desarrollando el tema de este test de aprendizaje el día de hoy y evidentemente luego vamos ya con la parte final que es sobre la importancia de la psicomotricidad en la educación inicial ¿sí? así que chicos voy a esperar que se unan para poder dar inicio al test de complementación de aprendizaje a ver chicos van a tener tres minutitos para poder unirse y luego les voy a dar unos cinco minutitos a seis para que puedan resolver el test de aprendizaje ¿sí? es básico así que van a poder marcar van a poder marcar sus opciones así que vamos chicos vamos a esperar a ver que se terminen de conectar que se terminen de incluir muy bien chicos vamos vamos a intentar este pequeño test es bueno que nosotros podamos complementar cada aprendizaje que tenemos ¿sí? no a ver chicos ¿cuántos vamos? les falta un minutito más para que puedan unirse y luego voy a dar por iniciado el test ¿sí? muy bien chicos voy a ya dar por inicio el test de aprendizaje ya pueden ya pueden responder sus preguntitas chicos ¿sí? tienes que ingresar al enlace este Zuli bueno evidentemente tengo que agradecer a todos ustedes por estar presentes en esta clase y también considerar que ya de por sí es muy importante que ustedes estén aquí presentes capacitándose eso es algo que definitivamente siempre se celebra siempre se respeta porque ustedes como auxiliares de educación evidentemente tienen que estar siempre capacitándose para una mejora y una oportunidad laboral ¿sí? y evidentemente en ITEC ustedes van a poder conseguir esto y mucho más ¿sí chicos? así que traten de siempre ingresar a sus clases aprovechen todos los aprendizajes para que ustedes puedan aplicarlo oportunamente les voy a dar unos 5 minutitos ¿sí? para poder responder 6 creo que les había dicho ¿no? 6 minutitos para que puedan responder este test de aprendizaje que es de complementación básicamente a un punto que hemos visto el día de hoy que es orientada a la educación inicial ¿sí? muy bien chicos muy bien muchas gracias así que vamos a continuar esperando estos 5 o 6 minutitos para que ustedes puedan ir resolviendo tenemos que considerar evidentemente que dentro de la educación inicial nosotros tenemos que siempre considerar la empatía la observación que nosotros vamos a tener en el aula ¿sí? y evidentemente también tenemos que poner en práctica algo muy importante en mi aula yo tengo que hacer una detección de mi grupo de estudiantes que tenga ¿qué es lo que requiere? ¿qué es lo que necesitan? y definitivamente el cargo de auxiliar de educación inicial es muy orientado al compromiso con el desarrollo integral del niño es por ello que es de suma importancia que ustedes siempre estén capacitándose y de por sí qué bueno que estén aquí escuchando y pueden y estar capacitándose de manera activa ¿qué chicos? vamos a esperar los minutitos para que puedan ustedes seguir participando y luego ya para que demos por finalizado muy bien chicos quiero agradecer a todos definitivamente son varios los que están dentro realizando el test y los que no han podido ingresar hoy día chicos no se preocupen porque en la próxima clase van a tener una buena oportunidad para ingresar bueno y de repente puede ser tu señal porque tengo a casi ya más de 50 alumnos realizando el test entonces de repente puede ser tu señal si no te preocupes como ya les mencioné si hoy no pueden realizar el test de complementación de aprendizaje lo pueden realizar para el siguiente tema ¿sí? lo importante es que ustedes aprovechen estas oportunidades para poder aprender para poder complementar sus propias su propio aprendizaje que están ahorita desarrollando ustedes ¿sí? a ver vamos a ver cómo van muy bien chicos tengo a Angélica tengo a a Kaplan también tengo a Julie Carmen uy tengo un montón chicos muy bien chicos vayamos realizándolo ya les quedan poquititos minutos creo que les quedan dos o tres minutos más y de ahí vamos a dar por finalizado este test ¿sí? y de ahí luego nos vamos ya con el punto final que que es por favor por ejemplo relacionado a la importancia de la psicomotricidad en la educación inicial y este con este tema o este punto vamos a terminar la clase porque evidentemente tenemos que considerar por qué razón es importante la psicomotricidad y por qué está relacionada con el juego me quedan dos minutitos chicos muy bien Paola muchas gracias Zuli ya te mandé el enlace muy bien chicos dos minutitos más y ya cierro cierro el test de aprendizaje para que podamos continuar con el último punto de nuestra clase del día de hoy ¿sí? muy bien Nancy muy bien Indira gracias muy bien Sol muchas gracias muy bien muy bien Mario ahora sí chicos ya voy a dar muy bien chicos ahora sí ya voy a dar por terminado el test de aprendizaje del día de hoy para poder continuar con la parte final muchas gracias chicos a todos por su participación en este test de complementación de aprendizaje y hoy día chicos quiero agradecer a todos ustedes por su participación muy bien chicos tienen que ustedes mismos también valorarse y saber que lo que estamos haciendo ahora es un hito muy importante para su propio aprendizaje y también para su propio desarrollo de ustedes mismos nosotros tenemos nosotros tenemos que nosotros tenemos que aprender a valorar cada paso que damos con cada capacitación con cada proyecto nuevo que nosotros intentamos en nuestra vida muy bien chicos muchas gracias a todos ahora sí vamos a irnos con el punto final del tema del día del día de hoy y hemos estado hablando evidentemente sobre la psicomotricidad pero ahora vamos a hablar sobre la importancia de la psicomotricidad en la educación inicial por qué razón es importante y evidentemente en los primeros años de vida la psicomotricidad juega un papel muy importante porque incluye valiosamente en el desarrollo intelectual afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales necesidades e intereses de los niños por qué razón nosotros hablamos que es importante la psicomotricidad en la educación inicial pues evidentemente nosotros tenemos que considerar que es importante y es fundamental uno porque va a fomentar el desarrollo integral del niño qué cosa quiere decir esto que la psicomotricidad va a combinar ese desarrollo físico cognitivo y emocional lo que normalmente es muy esencial dentro de la educación inicial y esto va a permitir que el niño pueda desarrollar muchas capacidades y destrezas también tenemos que considerar que la psicomotricidad es muy importante dentro de la educación inicial porque va a mejorar la coordinación y habilidades motoras las actividades psicomotrices para ayudar a los niños a desarrollar su coordinación equilibrio y habilidades motoras chicos por qué es importante que un niño tenga estabilidad tenga equilibrio y tenga coordinación por qué razón viene a ser importante chicos viene a ser importante porque el niño necesita seguridad y la seguridad parte desde lo que él pueda desarrollar en el aspecto físico también y eso va a ir orientado con el aspecto emocional y mental del niño es por ello que es muy importante que nosotros consideremos que el niño necesita mejorar estas habilidades motoras para que también empiece a sentirse seguro sobre todo cuando se desplaza por su propio entorno y entornos que no conoce también por qué razón también es importante porque va a desarrollar la cognición qué cosas quiere decir eso ¿cómo que va a desarrollar la cognición? quiere decir que la psicomotricidad va a mejorar mucho la parte de la memoria la atención del niño la resolución de problemas un niño comienza a pensar comienza a gestionar su propio pensamiento crítico entonces evidentemente cuando comienza a gestionar su propio pensamiento crítico el niño se vuelve emocionalmente estable y tiene la capacidad de poder discernir entre lo incorrecto y lo correcto es por ello que todas estas habilidades tienen que ir siempre de la mano chicos muy de la mano también se dice que fortalece la autoestima y la confianza pero ¿por qué fortalece la autoestima y la confianza chicos ¿por qué? porque las actividades psicomotrices normalmente van a ayudar a los niños a desarrollar su propia seguridad esa seguridad va a venir acompañado de su propia autoestima si un niño es seguro y siente que puede hacer eso emocionalmente se va a sentir capaz y se va a sentir valorado va a sentir que puede con esto y con mucho más y evidentemente la autoestima va de la mano con la seguridad y la confianza ¿sí? entonces eso tenemos que nosotros tener muy en cuenta también nos dice que la psicomotricidad viene a ser muy importante porque el niño va a tener esa capacidad de poder socializar y la psicomotricidad promueve la interacción y el juego con otros niños por eso que mediante actividades de juegos motrices el niño comienza a socializar y se siente más adaptado a su entorno y a su propio ambiente a sus propios compañeros a su propio entorno entonces evidentemente va a haber una capacidad emocional que el niño va a poder desarrollar de manera oportuna ¿sí? y así sucesivamente nosotros vamos a tener una serie de digamos aspectos fundamentales dentro de la psicomotricidad en la educación inicial como también que prepara para el aprendizaje porque evidentemente la psicomotricidad prepara a los niños para un aprendizaje formal porque le ayuda a desarrollar las habilidades de la atención y la concentración también va a ayudar a prevenir problemas ¿qué cosa quiere decir esto? hay muchos niños que a veces son muy pequeñitos y están envueltos en ansiedad existe por ejemplo la depresión infantil entre otros entonces el aspecto de poder realizar la psicomotricidad dentro de la educación inicial permite que el niño pueda liberar ese estrés esa ansiedad esas emociones por así decirlo negativas que tiene en el proceso de su crecimiento y el niño comienza a canalizar canalizar y comienza a dejar de lado esas actitudes y esos sentimientos o emociones negativas ¿sí? es por eso que también es muy importante también tenemos que considerar que va a fomentar mucho la creatividad porque también podemos hacer actividades de juego libre por ejemplo dentro del área de psicomotricidad juego libre y ellos comienzan a trabajar su propio desarrollo ¿sí? también tenemos que obviamente considerar que la psicomotricidad es muy divertida así como el juego también es provechoso y divertido evidentemente la psicomotricidad también porque el niño comienza a desarrollarse y comienza a ver la psicomotricidad no solamente como una herramienta educativa sino también como una herramienta que parte del juego pero que está orientada al desarrollo de las capacidades del niño ¿sí? entonces en resumen nosotros tenemos que considerar que la psicomotricidad es muy esencial dentro de la educación inicial y más que nada porque va a haber o va a fomentar un desarrollo integral que va a abarcar todos los aspectos importantes para el desarrollo de un niño ¿sí? entonces acá por ejemplo nuestro PDF nos dice que evidentemente a nivel motor al niño le va a permitir dominar su movimiento corporal a nivel cognitivo le va a permitir la mejora de la memoria la atención y concentración y la creatividad del niño a nivel social y afectivo el niño le va a permitir al niño socializar y tener empatía y respeto por los demás y este punto es muy importante el niño gestiona el respeto por los demás y la empatía porque así como él va a respetar a los demás él también va a tener que ser respetado y el niño va a empezar a darse cuenta también a discernir que él también tiene que ser respetado así como él respeta a los demás y va a hacer valer sus propios derechos ¿sí? entonces eso es algo que es muy importante dentro de la educación inicial que nosotros tenemos que ir abordando entonces aquellos niños que de repente por situaciones adversas no tienen las vivencias prácticas de realizar actividades en distintos espacios y ante diferentes situaciones indudablemente van a presentar algunas dificultades quizás para enfrentar circunstancias que diariamente acontecen es por eso que estas dificultades pues llevan además a que manifiesten problemas de aprendizaje y eso también va a orientar al niño por ejemplo si no tiene una guía adecuada que el niño no va a tener esa capacidad por así decirlo de poder relacionarse es por ello que la estimulación dentro de la primera infancia es muy importante y esta estimulación también se da dentro de la educación inicial con ciertas herramientas como por ejemplo el juego que va a ser orientada por ejemplo con la psicomotricidad va a ser orientada también con el aspecto de juegos de roles juegos orientados a su aprendizaje provechoso a su aprendizaje socialmente interactivo a su aprendizaje por así decirlo de participación activa el juego engloba una gran importancia para el desarrollo de todas las habilidades del niño por eso que hoy en día se habla que el niño aprende jugando ¿sí? entonces básicamente chicos el día de hoy nosotros hemos visto los siguientes puntos para hacer una pequeña replanimentación hemos visto el juego como estrategia de aprendizaje hemos conocido también que dentro del juego nosotros podemos concientizar que evidentemente el niño necesita del juego para poder aprender cosas nuevas hemos conocido que desde la concepción hasta los dos años los primeros mil días los niños necesitan una estimulación muy activa porque los niños en este tiempo su cerebro comienza a gestionar conexiones neuronales a ritmos muy veloces y por ende necesitan aprender muchas cosas más y evidentemente acá se le conoce también como los terribles dos años ¿no? como que quiero y no quiero como que sí como que no y es ¿por qué? porque están en todo un proceso emocional están cambiando de ser bebés a ser niños es por esa razón que en este tiempo el vínculo tiene que ser un vínculo efectivo seguro con el niño el niño tiene que sentir esa seguridad y esa atención necesaria también hemos visto lo que sucede por ejemplo en el proceso del juego desde los tres hasta los cinco años y habitualmente se lo conoce como el periodo preescolar o el periodo escolar en donde el niño ya necesita de una estimulación orientada al aprendizaje derivado de actividades como jugar como leer como cantar pero que gestione el aprendizaje en más que nada de competencias de competencias específicas aquí hemos visto también desde los seis a los ocho años que es lo que el niño va a ir desarrollando mediante el juego la importancia crucial que tiene y que deberíamos seguir orientándolo y que se orienta también en las instituciones educativas para poder fortalecer mucho el tema de la motivación para que como resultado se dé el aprendizaje de manera efectiva sí y evidentemente hemos visto la importancia del juego para el aprendizaje y hemos determinado también que el juego favorece mucho a la exploración y el aprendizaje práctico dentro del juego como estrategia de aprendizaje hemos conocido un poco de la educación inicial que es cómo se da por qué razón se divide en dos ciclos porque evidentemente se dan dos tipos de atenciones digamos que parten desde la misma pero tienen diferentes orientaciones ¿sí? también hemos visto los ciclos evidentemente pero también lo hemos desarrollado de manera un poco más amplia y específica hemos visto la psicomotricidad ya sabemos que es una disciplina que permite en cierta forma relacionarnos con nuestro propio entorno pero también actuamos de forma integrada ¿no? hemos visto también lo que es el desarrollo psicomotor y por qué razón es importante para la maduración de un niño y por último hemos visto la importancia de la psicomotricidad en la educación inicial ¿sí? bueno chicos esta ha sido la clase del día de hoy ¿sí? espero que les haya gustado y que pongan en práctica todo lo que ustedes pueden haber observado ¿sí? así que les agradezco mucho su presencia su paciencia y espero que por favor también verlos en la próxima clase y sigamos aprendiendo algo nuevo ¿sí chicos? muchas gracias a todos ustedes por su participación y los dejo ya con el coordinador